La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. La gloria es ahora en la barra, que en nuestra muerte amé Jesús. ¡Gracias! 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 At yan, nga po ang kabuan ng Flores de Mayo o sagala ng mga naggagandahang tila sa kanilang mararangyang. nightgown na kanila pong isinuot para sa espesyal na omasyong ito. So, yun po ang inyong natunghaya, ang Flores de Mayo o sagala dito po sa barangay Tanzanluma sa lungsod ng Imus, probinsya ng Cavite. So, ako po muli ang inyong abanglingkod, John Canaan, also known as Dr. Jones. Hanggang sa susunod po na event! Bye! 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 Bye!